Vamos a avanzar, ¿ok? Reemplazo. En el caso de vacancia, ausencia del alcalde, lo reemplaza el teniente alcalde, que es el primer regidor a alguien siguiente en su propia lista. ¿Por qué fue en esta relación? En el caso de Villa de Salvador, en la época de Soplín Trauco, el último regidor que entró en reemplazo de Jorge Vázquez Torres, del director de Carhuacoma. El último regidor llegó a ser alcalde. Lo explico, Vázquez se fue a la cárcel, después lo vacaron a Soplín, y Carhuacoma también se fue a la cárcel. En el tiempo que estuvo de alcalde, hizo malos manejos. Entonces, la redacción en ese momento era que el consejo elige al alcalde. Y el último regidor llegó a ser alcalde. Hoy en día, se mantiene la redacción, lo que me parece que es correcto. Para evitar problemas, broncas en los consejos municipales, lo reemplaza el teniente alcalde. Ya la discusión de que quien reemplaza está en la 420. Léala, por favor, esa resolución. En caso de vacancia del regidor, lo reemplaza el teniente alcalde. El regidor abre el que sigue en su propia lista. A los regidores, los suplentes, respetando la precedencia establecida en su propia lista. A los regidores, los suplentes, respetando la precedencia. Si hay una revocatoria. Asumamos, cosa que ya abortó, pero vamos a ver inmediatamente, que se revoque a los 22 miembros de fuerza social en la Municipalidad Metropolitana de Grima. ¿Quiénes asuman? Los accesitarios. El 23. El 23 creo que es un señor que tiene quinto de media pues de profesión político. Y el siguiente, o sea, serían las personas encargadas de la Municipalidad Metropolitana. Y si se acaban los 22, se acaban las refuerzas sociales, porque son 39 nomás, pasan a la lista B, y ahí pasan a la lista C, en tanto haya elecciones complejas. Revolución. Revolución. En la Constitución Política del Perú, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum. Iniciativa legislativa. Remoción. Revocación de autoridades y demanda de revisión de autoridades. Iniciativa legislativa. Se usa muy poco. Remoción. ¿Qué cosa es la remoción? ¿Alguien sale? ¿Alguien sale la remoción? ¿Una pregunta. ¿Una pregunta. ¿En qué caso suma el gerente municipal? Usted quiere hacer la advergación, ¿qué postura? Ese gerente municipal depuesta. En ningún caso. ¿No lo tenés o no? ¿En ningún caso? Abuso de autoridad Usurpación de funciones Y si hace uso ¿A título de quién? ¿Por qué el gobernador? Que fue un caso ¿Por qué no comentó el decreto supremo? Claro, porque crearon Estado de emergencia Porque crearon, quemaron el palacio municipal Ya habían estado de emergencia No, no, no Ni un dispositivo legal Ni una norma No, no, no Las cosas desbordaron ¿Qué es la remoción? Funcionarios designados ¿Cómo se efectiviza la remoción? Ya Oye, es una especie de revocatoria Pero confirmadera Decidiendo el cambio de los funcionarios Nadie lo hace en el interior Nadie lo hace La remoción es un mecanismo De control y participación ciudadana La revocación En otras latitudes se conoce Como el referéndum revocatorio El referéndum revocatorio En Venezuela Chávez lo ha usado mucho Como un elemento de consulta Evo Morales lo está usando Se utiliza en México Se utiliza en Brasil En los cantones suizos En algunos cantones suizos Se está utilizando el referéndum revocatorio La revocatoria Es un medio de control ciudadano Que permite quitar el cargo A una persona que se le confinió Lamentablemente De ser un medio de control Y participación ciudadana Un medio de control ciudadano Ha sido desnaturalizado Y peor todavía En el caso de Europa Ha sido desnaturalizado Se ha aflorado Que se está utilizando Como intereses subalternos Intereses personales Y este medio de control Y participación ciudadana Tan interesante Que funciona en muchos sitios Más bien pequeños En grandes ciudades Está venido a menos En este momento El día de ayer Revisada a la página web del jurado En estos momentos Hay 30 alcaldes Que ya están en proceso De revocatoria 30 alcaldes Y todavía tenemos plazo ¿Cuánto día que estamos? 20, ¿no? 26 Hasta el 26 Probablemente en esta semana 20 Hasta el viernes Hasta el viernes Y ahí se cierra La convocatoria se da Yo no creo que llegue Más de 50 En consecuencia 20 Si hemos llegado A 30 A estas alturas 50 puede llegar Que se duplique 60 No va a haber más O sea De tanta bulla Que ha habido Vamos a ver La estadística Vamos a ver Que este No creo que haya más Más alto Tendría Es una avalancha Tendría que venirse En los próximos días En las próximas Desde lunes Cinco días Que queda Tendría que venirse Una avalancha Lo cual es Un poco Probable Algo que nació Tan interesante Que a todo el mundo Se desmenazaba La convocatoria Hoy en día En Colombia En el caso En Lima Se ha Desemplado Bastante Ha perdido Mucha fuerza Esta iniciativa De evocar Es el derecho Es el derecho Y el deber De los vecinos De participar En el gobierno Municipal De su jurisdicción En la ley Orgánica De elecciones Los ciudadanos Irrevocable Reggio Sánchez Aquí siempre Ha habido Una crítica Porque en la revocatoria No se incluye A los congresistas De la república Mucho se habló Sobre el particular Y hasta el momento No hay nada También El presidente De la república Hijo que la revocatoria Debería llegar A la presidencia De la república Y hasta ahora No hay nada Entonces Lo malo es Que solamente Se siguen En estos dos Niveles de gobierno Nivel de gobierno Regional Y el nivel De gobierno Local Entonces Este Esto es Un problema Porque Otros Otras personas Elegidas Por voluntad popular No son sujetas A este mecanismo De control De su ciudad ¿Cuántos Tienen que tener Para revocatoria? Ahorita No se preocupen Los ciudadanos Tienen derechos De revocados Y son autoridades Elegidas La consulta De la revocatoria Solo procede Una vez En el periodo De mandato Incluyendo La posibilidad De presentar En el primer Escribiendo De presentar En el primer Y último año ¿Qué pasa? La constitución Del Perú Es de 1993 La ley De revocatoria Es de 1994 En la constitución Política Del Perú Se establecía Que el cargo De alcaldes Es de Cinco años Y que Y que De forma Progresiva Íbamos Ir avanzando Es decir Que el siguiente Año Cuatro Siguiente periodo Cuatro Y el siguiente Periodo Cinco En el 2002 Cuando ya Se iba a ir Para cinco años Se modificó El capítulo 14 De la Constitución Política Del Perú Y se Redujo El periodo De cinco A cuatro años Por eso Nunca hemos tenido Elección Para cinco años Hemos tenido Para tres años Y para cuatro años Hoy día Estamos en cuatro años Suelto esta idea Para que ustedes Lo discutan Lo analicen Creo que deberíamos Hacer el esfuerzo De elevar A cinco años El cargo De alcalde De regidor Pero no A la reelección No puedo Aceptar Por mi propia Manera de pensar Que un distrito Como este Chorrillo O un distrito Como los Olivos Que a nosotros Nos albergó Cuando venimos De la sierra Los alcaldes Tengan 20 años En el campo Eso significa Que somos Una sociedad Incapaz De generar Nuevos liderazgos Significa De que la política No es atractiva Las 20 Nuevas generaciones 20 Generaciones De jóvenes Que han cumplido 18 años No se han No se han Incorporado A la vida Activa Del quehacer Político O 20 Generaciones De personas Que cumplieron Sus 60 70 años De trabajar En la administración Pública Y quieren trabajar Dedicarle a su vecindario Y la política No les salve las puertas O sencillamente Que no hay personas Capaces Dentro de los 20 Años Es Disculpenme Pero es Castrar Generaciones Yo no creo Lo que estamos viendo Yo no creo Es más La modificación Constitucional Del año 2002 Venía No Revisión Pero como esto Va al Congreso No estamos en el Congreso Solamente opinamos De afuera En el Congreso Plasmaron la revisión Indefinida Ustedes me dirán Un periodo más Un periodo más Amigos Es 8 años Y subimos a 5 Son 10 Son 10 generaciones La política peruana ¿Cuáles son los rostros Nuevos que han Han emergido A nivel de los gobiernos Locales Gobierno Nacional No merecen Contaditos Porque Porque precisamente No se da la posibilidad De que otras personas Se incorporen ¿Discutible? Sí Pero yo prefiero Que los mecanismos Que los vasos comunicantes Funcionen La alternancia Oye Me hiciste bien Regresas en 5 años De ganas de plata Y todos Trenan Proyecto Perfecto Cosa así Que no está trabajando Solamente Con miras A la reelección Doctor Personalmente Yo he dormido Desagrido Trabajo Muy grande Chocito Pero por lo tanto La gente Con misterio Es un distrito grande Con múltiples problemas Bueno Chocito Esa bien Chocito Ya Y Pero el tema Que ustedes Está bien O sea Es La democracia Pero Díganme usted ¿Quiénes son los Envergados En el que No hay Son los partidos Y La responsabilidad Fundamental Está en ellos Entonces Y en el caso De El distrito Que tiene Alcalde Con varias Relecciones Se fundamenta En su Laboratorio ¿Cuál es su Más grave En cuanto A la gestión Pública Que no acabo Discutir No vamos A discutir El tema Pero El tema Fundamental Es que Los partidos Políticos Creo que no Yo comparto Su idea Pues yo estoy En contra De la eliminación Del voto Proferencial Mientras no haya Una verdadera Democracia Interna En los partidos Políticos Y segundo Me decía Un teniente Alcalde De un distrito Que aspira A ser alcalde Es difícil Competir Con mi alcalde Porque no está Pero en la práctica En la forma Como está Estructurado El sistema Municipal No permite Una posibilidad Sale uno Entra otro Cambian todo Desarman todo Lo que se avanzó Y lo otro Y nunca avanza Y la población Se va llegando Es el tiempo Supremo Al cual La municipalidad Se va a llevar También es totalmente Como esto Como esto Como Cada autoridad Que entra Se siente El descubrido Y eso es Una problema Quiere destruir El mejor ejemplo Lo que tenemos Es en la cual La prevención ¿Cómo es su capacidad? ¿Cómo es su capacidad? ¿Cómo es su capacidad? Bueno ¿Cómo es su capacidad? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo es su capacidad? que sería bueno en un taller si pueden pedirle a los responsables discutir ese tema donde incluyan por favor la cuota por no, para terminar donde incluyan por favor la cuota por les transmito mi experiencia yo defendí a tres secretarios nacionales de de tres importantes partidos en medio de vacancia en el programa nacional de los años del APA del Partido Popular Cristiano y de solidaridad nacional los secretarios nacionales de los años logré que no los vacanen les pidieron la vacancia por esas estupideces que hubieran cumplido entonces esa cuota joven que envía el partido político está preparada sería lindo en un taller en un tema de... ustedes discutan una propuesta porque mi experiencia profesional dije entre mí si estos son los secretarios nacionales de los partidos más importantes más importantes como están los demás dentro de esa educación ¿ok? esto es bueno para análisis amigos porque hay muchas cosas pero hay que revisar realmente ese tema de la participación y la apertura muy bien muy bien muy bien muy bien entonces regresemos al tema la consulta dice una mía en primer año y en último año se hizo la ley con la constitución del nombre de los intereses por eso ahora hay desfaces cuando se reduce el periodo a cuatro años los plazos no alcanzan asumamos la doctora nos dice el 30 el viernes termina la presentación de las solicitudes aunque el jurado ahí no ha sido muy claro dice deben estar listos no dice es el último día para presentar no es para presentar significa que esta semana lo deben presentar y el jurado debe recibir el viernes todo listo la reacción es esa la doctora nos está aclarando más pero yo le digo si dice que es para que reciba no es para hasta el viernes puedo presentar los viernes entonces el jurado ha dicho que a fin de mes estaría el fin de mayo convocada al proceso cuando son las solicitudes cuando es la consulta septiembre ahí en octubre se conocen los resultados en fundación la quincena de octubre se conocen los resultados se llaman los solicitados las elecciones complementarias pero perdón entre mayo ya va a ser junio junio julio agosto septiembre cuatro meses de campaña los que están a favor los que están en contra deciden no cuatro meses de campaña septiembre la consulta 15 de octubre los resultados apelaciones y todo lo demás se llaman los solicitados las elecciones complementarias son a los seis meses octubre noviembre diciembre enero febrero marzo las nuevas autoridades las tenemos en abril el próximo año 2013 y el 2013 empiezan las elecciones internas en los partidos políticos preelectoral porque febrero de 2014 se convocan a las elecciones municipales entonces ¿por qué los plazos no engasan? los plazos no engasan porque sencillamente se hizo por los cinco años no se hizo por los cuatro años entonces debería ser con los cuatro años si mantenemos los cuatro años debería ser una sola vez y después del segundo año y los plazos sumamente cortos claro porque la autoridad que entra quien entre va a encontrar un presupuesto participativo aprobado un plan de desarrollo aprobado por la gestión saliente y no puede mostrar gran cosa no puede mostrar el segundo año recién poder es mostrar algo en las gestiones entrantes los reelectos bueno ya tiene en las gestiones entrantes el segundo año así puede entrar por eso los plazos amigos hay que revisar la ley de la provocatoria al único que lo he escuchado muy desencajado muy desconocido es el teniente alcalde de Lima dice que se hagan las modificaciones que se haga pero las modificaciones tiene para este proceso ya no puede haber modificaciones para este proceso futuro el proceso ya se colocó lo que hay que hacer es realizar toda la ley de revocatoria sorprendentemente en todos los eventos que es requisitado y he expuesto este tema poca importancia le están dando a modificar la ley de revocatoria ¿por qué? no lo sé pero así como está es un mecanismo que no es viable que no es viable porque nosotros supongamos que en Lima se ve vamos a entrar desde junio hasta mayo del próximo año se hacen las elecciones complementarias y se hacen las elecciones complementarias de los resultados entonces si se produce la revocatoria en septiembre cerca de 10 meses un año en los cuales va a haber una parálisis de la acción municipal yo creo en la revocatoria sí pero hay que revisar la ley porque como así está realmente las cosas están están ha funcionado en otros sitios sí en lugares chicos en ciudades grandes lamentablemente los plazos no nos están llevando a favor y ese es el peor problema del año con la gestión pasada usted se ve a la que va a ser jurado se deseducaron elecciones complementarias para dos meses porque ahí nomás ya vino el proceso electoral ¿de acuerdo? dos meses tres meses en Ancón donde se revocaron a todos o sea la autoridad queda tres meses y ahí viene el proceso electoral siguiente o sea la ley está mal hay que cambiar hay que hay que sentarnos a estudiar y crean no he visto interés de nadie de nadie de que se remodifique la ley de revocatoria o de repente pues solamente nos interesa digo como sociedad utilizarla como un mecanismo de asustar a la gente le voy a revocar pero no nos interesa hacer las cosas bien y hacer una broma no es el 94 el 94 la ley orgánica y municipalidad es el 2003 o sea tantas cosas han cambiado y la norma del 94 tenemos capaces de modificar bien por eso una de las modificaciones que hay que hacer es que temas de vacancia y suspensión no deberían ser como sustentos en la revocatoria temas de denuncias penales no deberían ser sustentos fundamentos se llama fundamentos de la revocatoria debería ser solamente gestión pero como es gestión debería aprobarse es decir ofrecí construir el parque cániva está colgado la construcción del parque cániva está presupuestada es fácil probar eso solamente debería ser gestión porque como ahora se sustenta y no se prueba en consecuencia se pide cualquier cosa o sea dentro de las modificaciones va eso cuando pongas que sea más complicado el tema y no sea una cosa muy sencilla tiene que mejorarse el pedido muy bien la solicitud de la revocatoria se refiere a una autoridad en particular es fundamentada y no se requiere ser probada yo he hecho un listado de los fundamentos y la mayoría es nepotismo no debería de distrito corrupción temas más políticos que de gestión muy bien la consulta se llevará adelante de una circunción electoral si el 25% de los electores de una autoridad 25% de los electores de la jurisdicción un máximo de 400 mil ambas posiciones son arbitrarias porque el 25% es arbitrario ¿saben por qué? porque en otras legislaciones donde se hace la revocatoria solamente es el 25% de aquellas personas que votaron en la elección de esa autoridad no es más justo ¿por qué me vas a revocar tú que no votaste no por mí pero no votaste en esa elección en la cual yo participé no solo los nuevos electores sino los cambios domiciliares 25% pero con el padrón electoral en la cual me eligieron ¿estamos? en otras legislaciones es 25% de los que participaron en el proceso electoral donde yo salí elegido y 400 mil firmas en el caso de Lima 400 mil firmas se recogen corriendo lo que pasa es que los promotores de Lima han sido los inutiles que hasta ahora no logran completar sus declaraciones en el tiempo entonces 400 mil firmas es fácil recoger en ciudades en grandes a ver para revocar a una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos válidos antes era el 50% la mitad del 50% de los sufragantes acá habla de los votos válidos primero segundo para que proceda la revocatoria deberán haber asistido por lo menos el 50% de los electores águiles del padrón 50% a ver la doctora que nos puede ayudar ¿qué está pasando? acá hay un amigo de Guadalupe ¿qué está pasando en Huacacho? la primera elección la anularon por actos vandal la segunda elección ganó el que obtuvo la la más alta votación que fue Somos Perú no ganó el actual el alcalde reelecto el actual alcalde ganó pero no fueron a votar el 50% y el jurado lo anuló ahí también hay una discrepancia si es segunda votación se necesita el 50% el argumento es no hubo en la primera no hubo elección porque hubo estos vandalos se fue una tercera sin la tercera tampoco llegaron al 50% y el jurado también anuló pero si era la segunda o la tercera y ahora nos vamos a la cuarta ¿cuánto es la elección? Julio Julio la cuarta elección en un distrito de 1700 personas ustedes miran cuál es el problema Huari la zona de acción de el campo Anta San Marcos San Marcos actual zona de San Marcos también 1700 personas entonces ya hay otros intereses lamentables en el juego entonces nos vamos a la cuarta elección esta si tiene que haber vamos al segundo año ya tiene que haber autoridad no hay autoridad entonces al sentir por lo menos el 50% del padrón de el equipo de los procesos electorales doctor el mismo claro con una sencilla ¿por qué? ¿por qué? la pregunta es buena ¿por qué? está bien cambio de credenciales pero hay algo más importante exacto no puede haber vacío de poder no puede haber vacío de poder fuiste elegido para cuatro años pero mientras no se elija a tu sucesor aquí te va a cambiar te va a reemplazar no puedes dejar bien vamos a ver la ley de 1994 por favor 97 total 190 alcaldes 61 requidores 129 total 135 revocados alcaldes 42 requidores 93 2001 total 628 alcaldes 166 regidores 462 total 38 de los cuales revocados los cuales 11 alcaldes y 27 revidores 2004 total 878 alcaldes 187 regidores 691 total revocado 138 alcaldes 29 y regidores 109 2005 total 194 94 perdón alcaldes 19 regidores 75 total revocado 53 alcaldes 11 y regidores 42 este es el año más productivo 1239 que forman la consulta alcaldes 240 regidores 999 total 539 alcaldes revocados 95 de los 240 y regidores 444 la mitad 2009 338 alcaldes 67 regidores 271 total 150 total 154 revocados alcaldes 22 regidores 132 20 aquellas personas que puedan estar en revocatoria que pueden ser amigos clientes de ustedes háganles saber lo siguiente la revocatoria es una consulta no significa que te van a sacar del cabo dependerá de lo que tú hagas una consulta la ciudadanía donde hay una campaña y ahí hay una campaña hay que hacer todas las estrategias de campaña para persuadir a la población que no los deben revolucionar es un tema significado que va a haber una incertidumbre entre el sí y el no sí lamentablemente va a generarse eso pero es una consulta y dependerá de las autoridades que vayan a la consulta en el caso de que los regidores tienen un mandato por un tiempo determinado de acción hay una circunstancia que no permite tener continuidad y no quieren asumir continuar porque su mandato terminó ¿cómo queda la estructura municipal? ¿Usted cree que no quiere? ¿Usted cree que no quiere comienzar? Hay situaciones complicadas pero supongamos porque la ley supongamos que alguien haga abandono usted tiene que declarar la vacancia por inasistencia ¿A que se aplica el tribunal superior o el tribunal y continuar? ¿La credencial ya está tarde? Sí, sí, sí no sé si en el caso de Huacachi y en todo caso de la doctora me corrige pero en muchos casos el jurado ha sacado comunicados o a veces una resolución en que dice que las autoridades elegidas y el dado que se anularon continúan en el caso ¿Se acuerda la resolución? ¿Se acuerda la resolución? O sea ¿Dale? Dice que constituye el cargo hasta les prolonga el jurado claro En el caso de que el traquidor ya se ausenta no tiene que seguir ¿Quién es? Se vacancia ¿Y se genera tal procedimiento como dice? ¿De la anterior elección? ¿De la anterior elección? En la nueva elección Yo insisto Yo insisto en una posición en la parte ejecutiva de la municipalidad ¿Habrá el caso en San Marcos cuando muere la alcalde de Solorosa que no ha conocido el periodo que fallece en un accidente? No ¿De la mayor elección? San Marcos tiene 400 millones Es la zona de acción de la misma Y con un sobrecano de 200 O sea 600 millones O sea la bendición de la naturaleza y de Dios que le dio a mi tierra La riqueza natural trajo la bendición de la corrupción a todo nivel Y bueno Cantaron viendo gente a lo menos Bueno Hay un periodo de tiempo que estuvo gobernado hace poco gobernado por la plana ejecutiva de la municipalidad Porque tenían poderes como habían sido rotados y bien se destinados a que otorgaron resoluciones pero no había algo que lo agarra Ya estamos hablando de temas extremos Los cuatro años Claro El periodo Si se acaba tendríamos a ir un nuevo periodo Ya por el nuevo periodo Ya es una decisión que va a responder al curado pero yo presumo que debe ser los cuatro años Ok Bien Acá tenemos terminamos Lo que viene acá Estamos perfectos Lo que viene acá Está en la diapositiva Es Cómo contrarrestar una revocatoria que si quieren nos copian Es un tema más de aconsejar a las personas que tienen que hacer de conseguirse para un electoral para un partido arrastre para una campaña casa por casa que no lo vamos a ver nosotros Vamos a pasar al orden normativo y con eso terminamos ¿Quién ve la diapositiva? No, a mí no ¿Cómo contrarrestar una revocatoria? Ahí hay un tema los que están en revocatoria Acá está lo de la inhabilitación y y y y y